Estamos en la clase número 19 de la unidad número 2, A New Pet. Estamos en la clase número 19 de la unidad número 2, A New Pet. Ya estamos casi casi por terminar la unidad número 2 para dar comienzo a la unidad número 3. Y como estamos terminando, es importante hacer una revisión de todo el contenido que hemos aprendido en esta unidad. Así que ese es el objetivo de la clase de hoy, es hacer una revisión del contenido visto en la unidad. Tenemos que trabajar en la página 27, 28, 27, 29, from the student book, que son estas dos. Y luego, pages 21 and 22 from the activity book, páginas 21 y 22. Así que tenemos varias actividades que hacer. Así que si trabajamos en orden, respetamos los espacios para hablar, podemos alcanzar a hacer la actividad súper bien. Y si nos sobra tiempo, podemos también repasar a través del programa que yo proyecto en la sala. Así que, si es que queda tiempo. ¿Ok? Aquí también tenemos en la página 27, contenido que vimos en la unidad número 1. Ya que es importante también ir recordando lo que se dio en las unidades anteriores. Porque a medida que uno va pasando en las unidades, lo que uno enseñó, por ejemplo, al principio de año, eso se va olvidando. Entonces es importante también irlo recordando. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la actividad número 27. ¿Tiene el número 27? ¿Qué es esta? ¿Ya? Ya. Acá necesito que activen sus micrófonos. Observen, observen, observen aquí está esta página, la página 27. ¿Ya? Tenemos la actividad número 2. Antes, aquí dice listen, hay que escuchar un audio, pero después se le mandó el link para que lo puedan escuchar. Quiero que recordemos cómo se dicen todos estos dibujos en inglés. ¿Ok? El primero. Ey. El primero que está acá en el círculo rojo. ¿Cómo se llama esta actuación? ¿Cómo se llama esta actuación? No, pero es not the bathroom. Kitchen. Kitchen. ¿Qué llegó el rojo? Enseguida, enseguida. Kitchen es un fridge, es un loguín. No se pasa. Vamos a ver, Norte. Ustedes van siguiendo mi indicación ya para no enredarnos. Ey is kitchen, yes. What is B? Fish. 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 Letter C. What is C? Es una habitación. En la living room. Dining room, yes. That is the dining room. Letter D, la D. Bathroom. La D. Bathroom, yes. This is the bathroom, yes. Correct? Letter E. Beer. Beer. That's a beer, yes. Beer. Beer. Beer, beer, beer. f, beer. No, gitar F. If it need? Letter F. What is F? Barad. Barad. Barad, yes. Barad, yes. B. Duh. Da Duh. Puppy, puppy. Puppy, puppy. Yes, maybe puppy, puppy. Yes, puppy. Puppy, puppy. 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 Puppy, puppy, puppy. y finalmente listen listen to me and repeat we're in order okay listen and repeat okay repeat kitchen fish yes dining room garage much attention ahora porque el que no me escucha se va a perder ya mire en el libro esta actividad tiene un audio porque dice escuchar y enumerar por lo tanto para saber que tenemos que numerar tenemos que escuchar ya van a escuchar y le voy a pasar un link se lo voy a copiar en el chat ya ustedes van a abrir el link y en el link va a abrir youtube ya y ahí van a poder escuchar el audio ok van a escuchar el audio y van a enumerar ven esos cuadritos que hay ahí al lado de cada dibujo en esos cuadritos vamos a colocar el número que me va diciendo el audio ya ya sabemos que el primero number one es dining room esto como ejemplo entonces les voy a copiar el link que lo tengo acá listo lo voy a copiar en el chat para que ustedes lo puedan pinchar ahí está antes de escucharlo alguien está usando audífonos o no yo creo que no yo no si lo van a escuchar vamos a escuchar todo entonces la idea es que puedan como apagar el micrófono si le hicieron el micrófono y escuchan el audio porque si no todos vamos a escuchar ya ya entonces van a desactivar el micrófono y van a escuchar el audio ya recuerden que hay que enumerar dura un minuto el audio les voy a dar tres gracias Gracias. 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 ¿Qué se está hablando? No se escucha nada. ¿Emilia, no escuchas? ¿Qué no escuchas? el video o a mí? dicho el video el video al primero ya lo hice pero ahora no se escucha ¿quién no se escucha? cuando habla ah, es que tenía el micrófono apagado ahora sí ahora lo aprendí ya ya Diego no entiendo el nombre número 4 número 4 dice it's a garage ah voy a ver ya ¿ready? o a alguien le falta ¿vamos todos listos? si alguien me dice que le falta Diego te falta a Sebastián a Sebastián le falta un poco por favor a Sebastián me falta espere no hay problema a mí me ya no hay Discovery no hay ningún lugar no hay ningún lugar no hay ningún lugar no hay ningún lugar Ok, ¿quién fue Sebastián? ¿O no? Diego Ah, ya Diego No puedo ver quién me habla ¿Iche? Sí Es que la blanca yo no pude saber cuál era ¿Cuál son? ¿Cuál página es? Son ocho, nueve ¿Cuántas son en la actividad? Es que la página del azul, del libro azul ¿Ya? ¿Qué página es? Sí 27 y 28 ¿27 y 28? ¿El de colores? Sí ¿Y la siguiente actividad? ¿Y la siguiente actividad? ¿A dónde salen los cuadros rojos? Un momento, vamos a revisar la primera y vamos avanzando todos juntos Ya Ya, que el Sebastián cuando termine me avise ¿Ya? Voy a seguir avanzando Sebastián, Sebastián ya terminó Ya, súper Ya, entonces vamos a ir revisando Ya, acá tenemos Aquí está, ya So, we know that dining room is number one ¿Por qué se me cambia? Ahí está Yeah, number one, ¿cierto? Can you tell me number two? Who is number two? Hamster Number two is Hamster? Yes or no? ¿Qué dice el reto? Yes Yes Hamster is number two Yes Number three Puppy 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 Yes Excellent Now let's go to number four Where is number four? That is a garage Yes, garage Here Okay Now, what about number five? Can you tell me number five? No No, no es un toalete. Es un perro. Es el número 5. Y ahora el número 6. Toalete. Toalete. Cuando pregunté, algunos me dijeron que era bathroom. Claro, puede ser bathroom, pero bathroom es la habitación en la que tiene la tina. Yo me puedo escuchar. En cambio, toilet son los baños que no tienen ducha. Con ejemplo, los baños de los malls, de los hospitales, todo eso son toilet, porque no tienen ducha. Número 7. ¿Dónde es número 7? Número 7. Fish. Fish. Sí, fish. Número 7, correcto. Ahora, vamos a la número 8. Número 8. Parrot. 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 Bear. 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 En este caso, es un logro. ¿Cierto? Parrot. Pero estamos viendo el término en general, que es un ave. Fish, fish. Y la número 9. Quince. 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 Ok. Pegamos un juego en piensa rápido. ¿Ok? Yo digo el nombre, y ustedes me dicen cuáles. Número 4. ¿Quince? Sí, correcto. Número 3. ¿Quince? 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 Número 6 Número 6 Toilet Número 1 Número 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 2 Número 2 Número 2 Número 7 Ég var rápido Número 9 Número 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 Ya, pero ya, se lo aprendieron que es lo importante cierto Ya, vamos a ir a la segunda A la segunda Ya, la de abajo la vamos a saltar Ya Acá La página 28 28, 28, 28, adivinen qué, adivinen, tenemos otro audio, es el último, solamente son dos en esta clase, así que lo voy a llevar, pero este es más cortito, lo voy a pegar en el chat, y van a hacer lo mismo, van a silenciar sus micrófonos, ahí lo mandé, a ver, Facundo, ¿me puedes confirmar si pudiste escuchar el audio? Acabo de leer tu mensaje en el chat. Facundo, ¿puedes confirmar? Ah, ya, ahora puse otro, Facundo. Gracias, Mister. ¿Qué es un video privado? Sí. ¿En serio? A ver. Me dice disponible, el video no está disponible. No está disponible. No está disponible en el mío tampoco, no, deja. No. Yo, yo... Déjenme, déjenme editarlo ya, no sé por qué está privado. Lo estoy editando, estoy editando. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, ahora. ¿Y qué? Sí. Es que el link que está arriba del sí, de la palabra sí. ¿Cómo? ¿Arriba de qué? Arriba de la palabra sí. Sí, ese es. Pero no te metas todavía porque lo estoy viendo porque está privado. A ver, a ver. A ver. No sé por qué está vivo, no. A ver, a ver, a ver. Es que parece que está bien. Siguiente. Siguiente. Ya, a ver, intentemos ahora. A ver. A ver, a ver. Ahí lo puse de nuevo, puse de nuevo. Ya, vamos a poner esto. Dura 40 segundos. Así que le voy a dar un poquito más de un minuto para si le quieran escuchar más de una vez. ¿Teacher? ¿Sí? ¿Sí? Voy a apagar el micrófono porque voy a ver el video. ¿Ya? Perfecto. Gracias. 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 Mister. ¿Sí? No sé qué hacer. Espera, espera un poquito. Que ya me adelanté, no le expliqué. No, pero deje... Deja un tempito para que no lo escuche. Ya, miren, acá tenemos cuatro diálogos, lo que está en amarillo, y acá en el lado derecho tenemos cuatro dibujos, estos dibujos son los que vimos en la historia de la unidad número uno y de la unidad número dos. Las historias de Tiger y algunas de Ping and Pong, el gatito y el perrito. Entonces, lo que estamos escuchando son estos diálogos en amarillo, estos diálogos en amarillo. Entonces lo que tenemos que hacer es unir el diálogo con la fotografía que corresponde. Ya, por ejemplo, miren, el diálogo número uno dice, what has she got, has she got a kitten? Es el diálogo número uno. El diálogo número uno, ¿a qué recuadro se refiere? Si dice, what has she got, has she got a kitten? ¿A qué letra? A la B, ¿cierto? Porque ahí tenemos a la niña. Este video era de la unidad dos, cuando se preguntaban qué mascota tenía la vecina. ¿Se acuerdan de ese video o no? Sí. Entonces ese diálogo corresponde a esa escena, al recuadro de la letra B. Dice, what has she got? ¿Qué es lo que tiene? Has she got a kitten? ¿Tiene un gatito? Entonces la fotografía correspondiente a ese diálogo es la letra B. ¿Ya? Entonces, tenemos que unir el diálogo dos, el tres y el cuatro con las otras tres fotografías. ¿Ya? Entonces el dos dice, the shower is in the bathroom. ¿A qué dibujo se refiere? El tres. Where is Jay? ¿Dónde está Jay? Is he next to the plant? ¿Recuerdan lo que era next to? ¿Se acuerdan o no lo que es next to? Se lo vimos en una guía anterior. No. Next to es al lado de. Está al lado. Un macetero. Yes. And number four dice, lizards eat leaves and insects. Entonces, ¿a qué recuadro se refiere? A la de. A la de. ¿Ya? ¿Ya? A la de. ¿Ya? Entonces, no lo quería hacer conmigo, pero le quería mostrar el video para que escucharan las voces de los personajes. Mi voz es muy fome. Entonces, la idea era que escucharan las voces de los personajes. Ya, pero hagámoslo así. ¿Ya? ¿Ya? Dice. ¿Puedo meter la última? Dice, lizards eat leaves and insects. Ya, revisemos una por una. Ya, la uno ya está, ¿cierto? Number two. Voy a leer la dos y usted me dice a qué dibujo debo unirlo. Ok. Entonces dice, this shower is in the bathroom. ¿Qué escena corresponde? A. A, yes. Ahí está. A. A. Me quedo muy fuera. Pero igual, ya. ¿Cierto? Number three. Where is Jay? Is he next to the plant? ¿A qué dibujo corresponde? A. 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 A la C. Yes. Y finalmente, lizards. No puedo imitar la voz de pin porque es muy aguda. Lizards eat leaves and insects. La D. Little D. Ahí está, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Little D. ¿Todos lo dilucionaron, ¿cierto? Sí. Correct. 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 Mira, niños, ¿me están viendo? Yeah. Mira, I have a pet. ¿La ven o no? Sí, 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 sí. It's a kitten. It's a kitten. It's a kitten. Ya, sigamos avanzando. Un gato. A kitten. Sé que hay gatito todavía, chiquitito. Kitten. ¿Y el de abajo? ¿El mister? ¿El de abajo? No, el de abajo no. No, porque había que escoger la canción favorita que hayamos visto, Bip. Pero hay que nos pongamos de acuerdo cuál es nuestra canción favorita, no vamos a demorar mucho. Hagamos la idea de que son las más importantes. Vamos ahora al activity book. Activity book. Yes, let's go to the activity book. Aquí no hay más audio, solamente vamos a escribir, observar y escribir. Page 21, 21. And 22, 22. Sí, top. Ya. De primero a la 21. Si se fijan, están todas las 21, ¿cierto? Yes, yes, yes. Yes, ya. Si se fijan, hay muchos, muchos dibujos y todos estos dibujos se los deberían saber. Entonces, para averiguar si se los saben, les voy a preguntar, ¿ok? Ya. Vamos a empezar de abajito, aquí. Un momento, un momento. Voy a hacerlo para que no se pierdan. Ya, me van a ir diciendo, el que yo voy a encerrar, el que yo voy a encerrar me van diciendo, ¿ok? No, 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 no. Ya, number one is the... Bird. Bird. Ay, no. Ya, bird. Bird. Two centimeters. Kitchen. Kitchen. This? Bedroom. Bedroom. This? Kitchen. 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 Hamster. Hamster. This? Rabbit. Rabbit. es oh yes yes dining room dining room this Ese es bathroom porque tiene latina. Fetch, yes. And this is the... Toilet. A ver. Toilet. Toilet, ¿ok? Miren, ya acá... Voy a borrar esto. Ya acá... ¿Qué es eso? Money. Mucha por qué se llama. Ya ahí viene. Miren, ya acá al medio tenemos dos recuadros grandes. En el primero dice house rooms. Entonces, en estas líneas vamos a escribir todas las habitaciones que pertenecen a una casa. Y abajo dice animals. Entonces, acá vamos a escribir todos los animales que nosotros veamos de estos dibujos. Solo de estos. ¿Ok? Entonces, empecemos por house rooms. House rooms. Yes. House rooms. House rooms. Ya, ¿cómo lo voy a ir escribiendo? A ver, ya tenemos living room. Living room. Tenemos que ir escribiendo el resto. Garage. Ya, garage. Garage. Ya. ¿Qué otro? Garage. ¿Qué otro hay? Hall. Kitchen. Hall. Hall. Kitchen. Hall. Kitchen. Kitchen. Hall. Kitchen. ¿Ok? ¿Ahora no? Sí. Sí. Lo van escribiendo, ¿cierto? Tienen que irlo escribiendo. Sí. Bathroom. Bathroom. Ya. Eh... Niños, si voy muy rápido, vayan diciéndome. Ya, porque yo aquí no los puedo ver si están... ¡Tailet! 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 Espera un poquito. Espera un poquito. ¡Bathroom! 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 ¿Qué tenía que ir? Momento que veo compañeros que están escribiendo. Ya, está aquí, está. A ver... Tenemos garage, hall, kitchen, otro. Toilet. 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 Aquí viendo, toilet. Toilet. Tenemos living room. En la casa... ¿Cómo? Un lobo es living room. ¿Cómo? Living room ya está. Está como allá. Ah, living room. Espera, te tienes que escribir. Ah, living room. Eh... Bed room. Ya, bed... Bed room, yes. Bed room. Bed room. Ya, si voy muy rápido, me dicen. Ya tenemos entonces. Living room. Garage. Hall. Kitchen. Toilet. Bed room. ¿Qué otro? Mat room. Bath room, yes. Bath room. Listo. Bath room. Recuerden, los dos ojos. No se coman una ojo, son las dos. Bath room. Bath room. Dining room. Dining room. Eh... Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Sí. Ya, y creo que ahí están todas. Sí. Sí. A mí me sobró uno. ¿Cómo te sobró? ¿Cuál te sobró? Uno. Bueno. Entonces, ahí bueno, que te falta escribir. Porque están justas. Yo las cerqué todas. No, 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 no. A mí me sobró uno Yo saqué todos A ver, mira, vamos revisando ¿Tienes garage? Yes Hole Yes, sí Kitchen Sí Toilet Sí Headroom Sí Bathroom Sí Dining room Dining room ¿Cuál es? Dining room Esta cámara, donde estoy moviendo el mouse Ahí Sí ¿Igual te sobra un espacio o te faltaba eso? Yo lo venía techando ¿Pero lo escribiste? Sí ¿Ya entonces ahí las tienes todas? Sí Ya, ok ¿Hay alguien que todavía está escribiendo? ¿Espero o sigo? También El oro ¿Qué tal también? ¿Qué tal también? ¿Cómo ves? Bien ¿Qué tal también? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 Niño, si me pueden ir diciendo ok, listo, para yo saber quién va terminando Thank you, Diego Thank you, Diego I'm ready ¿Están haciendo la de los animales también o solamente las habitaciones de la casa? Ah, ya Yo estoy haciendo las dos Ah, ya Ya, entonces voy a seguir avanzando y la idea es que lo vayamos haciendo juntos, ya Let's go to the animals We have turtle Turtle Vayan diciéndome, a ver, turtle, ¿qué otro? Rabbit Rabbit, thank you Esto tenemos Rabbit Hunter Hamster Hamster Litten 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 Bird 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 A ver, ¿qué pasó? Litten Bird 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 Fish 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 ¿Cuántos minutos dura la chábola? Litten Falta una ¿Qué pasa conmina? Litten ¿Qué hora es? Falta ¿Cuánto? Litten ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Papi 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 Papi, yes Papi 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 Ahí está Hamster Yo lo puse No hay tanto Hay tanto Rabi Hamster Liz Earth Kitten Kitten And Papi También Liza Ahí está Ya tienen que tenerlos todos Si no los tienen todos Y Monkey Parece un amigo Lo que me voy a decir Monkey, monkey No está ahí Lo que me fue Segundo Oh, nunca Habíamos visto Monkey Alcanzaron todos los espacios Ya Ahí dice Ya Vamos entonces A esta actividad Vamos a la página 10 Sí 22 Ya Ya Esta actividad Es muy fácil Porque ya la hicimos Así que El buen observador Se va a dar cuenta Que ya la hicimos Bájale volumen 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 Que raro Esto es muy fácil Porque Es un So Peños Tenemos Estos diálogos Que me van a ayudar A completarlos Viendo Los dibujos ¿Verdad? Entonces Mira ¿Qué palabras Vamos a completar El diálogo? Tenemos Kitten Bien acá La presentación Kitten Shower Pet Gold Incess Y tenemos Finalmente Garage Entonces Con estas palabras Vamos a completar Estos diálogos Que están acá Se van a ir En orden Listo Ya Miremos El primero Un número uno Un número uno Un número uno Dice En este caso Es Kitten Porque si cerramos El dibujo Se van a tener Un gatito Se van a tener Un gatito Se van a tener Un gatito Insects Insects Lizards Eat Insects Insects Número tres Being a bone In the shower So Dice 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 The shower Is in the bathroom ¿Qué palabra va ahí? The shower Yes Cierto ¿Por qué? Altura Está en el baño Eso dice The shower Is in the bathroom No puede ser No puede ser In the toilet Porque el toilet No tiene La ducha Number four Where is Jay Vemos ahí La fila De J Is Is Dice ¿Qué puede ser ahí? ¿Eh? ¿Eh? No, hall No, hall Hall Recuerde Recuerde que Tenemos tantas palabras Hall Hall The shower Yes Mister Terminé Pero vamos a revisar los dos Where is Jay Is he in the hall En el pasillo Ya me quedan dos palabras Me queda Pit Garage Me queda Garage Entonces Number five Number five dice Where is Lee Lee está perdida Where is Lee Is she in the Garage Garage Yes Is he in the garage Esto está preguntando Ahí está En el garage Y finalmente Number six Esto Están jugando Ahí los niños Con Tiger Y ahí un niño Pregunta Help Tigers Mine Tigers Go to mine Pet Pet ¿Cierto? Tiger le quitó Le quitó La tortuga A Lee Si no me equivoco Si no te está pidiendo La tortuga Aquí está Le quitó La tortuga Ya No Ya Alguien falta que escriba Las respuestas Vayan diciéndome si alguien no ha terminado de escribir Por favor A mí me falta 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 Tranquila Yo no puedo Escribí Escribano Escribano No he terminado de escribir Sí, yo lo espero Yo lo espero Mister Los anima Me faltan los animales Ya Y le que estoy mostrando También le falta algunos o no Mister Mister ¿Me escucho? ¿Puedo ir al baño? Pues se puede Estaba Y al baño Hola ¿escribino o ramiro? No El que me falta La última ya pero hay que copiar es la respuesta de esta actividad porque si el Emanuel le faltaron los animales quizás necesita ver también esa página no, ¿cuánto falta? me faltan los animales y ya pero desde que te ¿qué? me faltó el Emanuel ya, ¿puedo subir o no? ¿lo puedo cambiar? no, que ya estoy mirando ya 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 estoy terminando ya Emanuel, ¿puedo completar esa? sí le agrada un poquito ya, super ya, super dicho sí es que ¿qué pasó? es que estas son las últimas páginas ¿de hoy día? ¿de hoy día dices tú? sí yes las dos yes ¿nos vamos a ir a otra? no ah, solamente dame esas cuatro yes y eso ah, ya ¿o querés que hagamos más? no, es que es que voy a empezar avanzando para describir no me respondo no me respondo jaja 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 ¿después cuándo terminemos la unidad de de los de los de los de los de pets, las mascotas? sí ¿después cuándo vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿cuándo vamos a estar? después vienen la unidad tres es lugares de la ciudad ah ¿y cuándo vamos? por ejemplo un museo café estación de trenes hospital supermarket cinema todas esas ¿dónde estás viendo? ¿y cuándo vamos a ver la de la ropa? ¿la de la ropa? es la siguiente página de la otra ¿qué otra? ¿qué otra? ¿a qué tipo? la que hicimos lo que estamos haciendo ahora está al ladito está al lado está al lado está al lado ¿esa? la al lado no me había dado cuenta que estaban las palabras aquí arriba no me di cuenta la podria a verla aquí y después copiarla pero no van en cualquier parte entonces tenías que ver en qué lugar iban sí pero pero yo podría ver la pantalla donde van y después y después voy capiando ah ok ya ¿alguien está escribiendo aún esta página? yo no ¿alguien? ¿alguien? sino para seguir avanzando que no los puedo ver pues niño entonces necesito que me digan digan no profesor yo estoy escribiendo aún esperen un poquitito no ya escándalo ya entonces sigo avanzando ya entonces sigo avanzando ya está lista ya entonces voy a toda la pantalla ya vamos acá eh eh mister dígame acuérdese que está grabando Sí De hecho voy a dejar de grabar Porque ya hicimos lectura Gracias